¡Hola! Bienvenidos a Perú Show. Si quieres estar al tanto de lo último en noticias, suscríbete. Si ya estás suscrito, bienvenido a un nuevo video. El futbolista sueco Zlatan Ibrahimovic se adelantó a la Navidad y les regaló a sus compañeros del Milan nada más y nada menos que el PlayStation 5, que tendría poco tiempo de haber salido al mercado. Samu Castillejo, Mateo Musasio y Rafael Leao mostraron su agradecimiento hacia Zlatan a través de sus redes sociales. A sus 38 años, Ibra es el actual goleador de la Serie A de Italia con 8 goles en solo 5 partidos jugados y es la figura del Milan puntero al cabo de solo 7 fechas. A todos nos gustaría tener un amigo como Zlatan que regala Playstations como si fueran tomatodos o tuppers. Es decir, no es nada para el bolsillo del futbolista que amasó su fortuna durante años de carrera. ¿Y a ti? ¿Qué te van a regalar esta Navidad? Déjanos saber en los comentarios y suscríbete a Perú Show.